El capellán Ricardo Guzmán de la capellanía, sede de Carolina del Norte. Como presidenta de la capellanía, capellanes internacionales Cristiano León de Judá, lo declaramos todos, 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 póngase de pie, lo declaramos capellán, pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibe lo Dios. En el nombre de Jesús. Estamos en júbilo, en gozo, por lo que Dios está haciendo. Aleluya. Carolina del Norte tendrá capellanes, aleluya, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.